Me preguntan si es necesario seguir utilizando la mascarilla en Nicaragua. Mi respuesta es que sí, porque nosotros no hemos controlado la epidemia todavía ni se han tomado medidas obligatorias como en otros países. Recuerden que en otros países sí fue obligatorio el distanciamiento de al menos dos metros entre persona y persona, que equivaldría a tres brazos de distancia en adultos y cuatro en niños, al estar siempre en lugares ventilados, vacunarse, utilizar la mascarilla siempre que sale afuera o entra a algún lugar cerrado. Esa mascarilla debe cubrirle bien la nariz y la boca y lavarse las manos con agua y jabón. En muchos de estos lugares en países desarrollados encontrar alcohol gel por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en estos países? Estos países llevan un buen control epidemiológico y además es público. Usted tiene acceso a la información. Usted en el barrio donde vive puede saber cuántos casos hay, en el lugar a donde trabaja también, por donde se está moviendo igual. Entonces, hay una combinación de datos que son públicos en las cuales usted puede conocer cuál es la cobertura de vacunación, que tiene que ser arriba del 80%, para estar seguro de que se puede controlar la transmisión de la enfermedad. Segundo, ¿cuál es el porcentaje de ocupación de los hospitales cuyas camas están ocupadas por pacientes con COVID-19? ¿Qué cantidad de casos están en las casas o cantidad de personas que están enfermas por COVID en esos lugares? Y, en base a eso, entonces, te hacen una especie de semáforo en el cual, si el semáforo está en verde o puedes andar sin mascarilla, si el semáforo está en amarillo, tienes que utilizar mascarilla para ciertos lugares, especialmente lugares cerrados, y si el semáforo está en rojo, tienes que utilizar mascarilla por todos lados. Entonces, eso es lo que ha sucedido en otros países. En nuestro país no podemos recomendar que se quite la mascarilla porque, en primer lugar, nunca fue una medida obligatoria. Al principio, inclusive, hasta los mismos personales de salud se lo quitaban. Segundo, que tenemos la epidemia, se está moviendo, tenemos la variante Ómicron y, por tanto, tenemos que continuar con las medidas de prevención. Así que mi respuesta es, en Nicaragua tenemos que seguir utilizando las mascarillas, a menos que usted esté a más de dos metros de distancia de otras personas y en lugares que se pueda respirar tranquilamente, que hay bastante viento, que estén ventilados. Si usted no usa mascarilla, no tiene protección. Si usa mascarilla de tela, va a disminuir su riesgo en un 56%. Si usa mascarilla, va a disminuir su riesgo en un 66%, si es quirúrgica. Y si usa respirador de N95 o KN95, tu riesgo disminuye en el 83%. Así que, sigamos utilizando mascarilla y sigamos tomando las medidas de prevención. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte.